por el consumo del fentanil. Entonces todos tenemos que ayudar, es un asunto humanitario y así lo hemos estado planteando. Y hemos avanzado, vamos avanzando y desde luego controlando los puertos y destruyendo laboratorios haciendo nuestro trabajo. Y algo que es muy importante que ayer también lo planteamos, no permitiendo que se asocie la delincuencia con la autoridad. Imagínense, ¿qué se podía hacer en esta materia si antes eran las organizaciones del narcotráfico las que manejaban la seguridad pública en el país? Era un narcuestado. Hablábamos ayer antier de que ellos tenían el control del aeropuerto de la ciudad, por eso estamos insistiendo cuando el aeropuerto tenía categoría 1 quienes manejaban el aeropuerto de la Ciudad de México eran los narcotraficantes. Y a nosotros nos bajan de categoría ahora que la Secretaría de Marina tiene a cargo el aeropuerto se evitan los robos, se evita el contrabando se evita el narcotráfico y todavía están pensando, las agencias encargadas de esto si nos van a dar categoría 1. ¿Qué hacían antes? La clave está en eso si existe contubernio si no está bien definida la frontera entre autoridad y delincuencia no hay nada que hacer. Entonces, por eso ahora es distinto y estamos avanzando con todo el equipo del gobierno de Estados Unidos en esta materia. Y se acordó una nueva reunión, creo que se va a celebrar en Canadá, creo que en un mes más ¿El canciller irá en su representación? Sí, y Rosa Isela Rodríguez y los integrantes del Gabinete de Seguridad con sus homólogos del gobierno de Estados Unidos y de Canadá.